Hola a todo el mundo, muchas gracias por haber venido. Estamos aquí en el taller de redes. Quería recordaros que esto no es un curso ni tampoco es un debate general. Es un espacio para compartir experiencias y comenzar nuevas conversaciones y nuevas colaboraciones para el futuro. Lo que vamos a hacer básicamente va a ser una introducción de algunos conceptos básicos. Luego vamos a contar las experiencias de Madrid y de Barcelona en campaña y también un poquito post. Y luego vamos a abrir un debate abierto a nuevas citas electorales en Madrid, o sea, en municipales en Madrid y en Barcelona en 2019 o también otras. Antes quería preguntaros quién viene de fuera, si podéis levantar la mano. ¿Quién viene de fuera? ¿Fuera, fuera de España? No, yo lo he quedado. ¿Y otro continente? ¿Y otro continente? ¿Por dónde? El carrario. Muy bien. Muy bien. Básicamente, bueno, los primeros que tenemos aquí es Marta, más conocida como Teclista, que es un revista experta en ejecutor digital, que estuvo en el movimiento por la democracia, que fue la semilla que llevó ahora a Madrid. Y ahora es asesora en el Ayuntamiento de Madrid. Y luego tenemos a Ale Gatorez, que es un psicólogo, activista e investigador, que se mueve entre la psicología, la filosofía, la política y la tecnología. Y que es investigador en el IN3 de la UOC y en Tecnopolítica. Y bueno, a empezar él con la presentación. Vale, bueno, muy bien que estamos muy contentos de estar aquí, que ha venido toda esta gente. Yo soy de Barcelona en Común y estuve coordinando parte de la campaña y la estrategia de redes para la alcaldía. Bueno, me gustó mucho este vídeo, es un análisis que se hizo sobre el 15M, aquí todo el mundo sabe lo que es el 15M, ¿no? Sí, vale, es un análisis sobre cómo interacciona la gente en redes sociales en Twitter antes de, bueno, cuando explotó el movimiento, ¿no? Y aquí podéis ver esa interacción entre los nodos que generó ese proceso de organización social y de movimiento bottom-up, ¿no? De autorequisición en la comunicación que genera el proceso de comunicación. ¿Me pones la presentación? Bueno, yo voy a hacer una introducción rápida un poco de dónde venimos, porque da, bueno, no la casualidad, pero tiene que ver un poco con una evolución que hemos hecho desde el 15M de conocimientos teóricos, prácticos, científicos, activistas, que hemos ido acumulando y después que hemos, en siete años, este es uno de los libros que hemos escrito, se llama Tendo Política y 15M, está aprobado por Manuel Castelli, es un estudio que podéis encontrar en internet o descargable sobre cómo se montó el 15M, análisis de emociones y cómo de alguna manera, pues, la metamos. Entonces, vamos a ir pasando. Vale, voy a hacer una introducción muy rápida con algunos conceptos claves que creo que son importantes para después plantear la fase municipalista, que creo que en un contexto Spanish es muy importante entender. Bueno, entre 2010 y 2015, como sabéis, explotaron una serie de movimientos en el mundo, ¿no? Desde la Primavera Árabe, pues, después vino Egipto, Túnez, Espeño, en Internet, en Cuba, y después en 2012, he dicho 632, pues, vino Hugo Gessi, el movimiento en Turquía, después Hong Kong, el año pasado hubo Nui Debu, hace. Nosotros hemos llamado a esto el ciclo de las revueltas interconectadas, ¿no? Lo que estamos planteando es que se han generado, bueno, ha habido unas grandes movilizaciones de masas mediadas por la tecnología, usando la tecnología para ir al espacio público, ¿no? Y nosotros decimos que no es una excepción, es un patrón. O sea, las sociedades conectadas van cada vez más a formas de organización que están mediadas por la tecnología y que desintermedian a los actores tradicionales de la política. Bueno, uno de los elementos claves es esta interacción con el SOR, y esto es Plata Tarril, que está la red de Twitter en el ITN, que está la propia esfera árabe, todos estos movimientos conectados a la interacción y la retroalimentación entre la capa física, entre la calle y la toma de los actores públicos, y la capa digital, pasa. Entonces, nosotros vamos a ver una multiplicación, una multiplicación de las prácticas tecnopolíticas, es decir, miles y miles de personas han usado las redes sociales directamente para salir a la calle, pasa. Entonces, hemos visto la proliferación de nuevas dinámicas de viralidad, no sé si conocéis el concepto de viralidad, pero es un concepto básico de comunicación hoy, es cuánto una información se propaga por segundo, es decir, cuánto un tuit se repite o un post se repite, y es un concepto muy importante para entender las dinámicas de los movimientos hoy, pasa. Bueno, hoy tenemos que entender que estos movimientos tienen una dimensión global, porque tú los puedes seguir, yo no sé, cuando empezó el movimiento en Hong Kong o la Primavera Árabe, pues estamos ahí pegados detrás de los ordenadores, viendo lo que estaba pasando, sintiendo toda esa emoción, involucrándonos en todos estos movimientos, aunque tengan explosiones locales, tienen una difusión y una dimensión global, pasa. Este es un estudio que hicimos viendo distintas fanpages, no sé si sabéis que después Facebook cambió su algoritmo después de la Primavera Árabe, antes tú tenías una fanpage, llegaba 100% de la gente que te seguía, después de la Primavera Árabe, porque Facebook vende su viralidad, entonces lo que ha hecho es, solo el 5% de los posts de vuestras fanpages llegan a vuestros seguidores, es decir, ellos nos han jodido la viralidad, porque la venden, pero nosotros hemos aprendido a hackearla, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, en este estudio lo que podemos ver es, pues, qué es la centralidad que han tenido las fanpages, no, esta es la de Democracia Real Ya, este Pase Libre en Brasil y Ocupi Gessy, pero bueno, solo decir que las fanpages han sido muy importantes, aunque ahora mismo, pues, Facebook ha cambiado los algoritmos, entonces estamos utilizando otras estrategias. Es importante entender que aquí, en el Estado Español, hay una trayectoria muy potente entre 2007 y 2011, ¿no?, previo al 15M, que construyó una masa crítica tecnológica en Internet, todo el movimiento contra la represión del tema de la ley SINDE, no sé si os acordáis, ¿acordáis de esto de la ley SINDE?, ¿no?, que nos querían quitar el interés, compartir archivos y tal, y hubo una serie de eventos y movimientos y colectivos que construyeron una masa crítica tecnológica y social, ¿pasa?, ¿no?, que supo no solo formarse, ¿no?, cuando muchas veces los movimientos sociales estaban medio cerrados, se generó, pues, un movimiento en Internet muy potente, no sé si lo sabéis, pero el Estado Español es el sitio con Estados Unidos donde hay más licencia que Aris Common, es decir, entre 2007 y 2011 hubo un movimiento muy importante de Internet que generó una cultura que fue muy importante para el 15M, ¿sí? Claro, no se puede entender esto sin el malestar social, ¿no?, aquí hay datos, o sea, nosotros no tenemos una visión de que la tecnología, ni términos deterministas, ni términos de autopista, ¿no?, sabemos después de las revelaciones de Snowden, sabes que la red es un campo minado y que tenemos que tener mucha precaución, pero, bueno, esta diapos iba con la idea, básicamente, de que en la crisis, pues, aumentan las dinámicas de malestar social y, paradójicamente, son las prácticas, o gran parte de las prácticas tecnológicas en la red lo que son capaces de conectar con el malestar social y expresarlo políticamente, ¿pasa? Bueno, pues, ahí está, yo recuerdo cuando, antes de la primavera, de empezar el 15M, que empecé a ver Todos Somos Caled Zahid, que era un grupo de Facebook, que yo veía, no sé, 20.000 comentarios, y digo, ¿quién está aquí, 20.000 personas discutiendo al mismo tiempo, no?, tenían 250.000, esta en inglés, en árabe había un millón y pico de seguidores de esta página, ¿no?, pero ha habido una multiplicación de estas prácticas, ¿sí?, de lo que nosotros llamamos tecnopolítica, y cuando hablamos de tecnopolítica diríamos, en esta fase sería el uso táctico y estratégico de las redes digitales y las identidades colectivas, es decir, las redes digitales, todas las que tenemos, las corporativas y no corporativas, para conectar cerebros y cuerpos, para organizarse, comunicarse y actuar, ¿vale? Y esto quiere decir, pues, que tecnopolítica no sería clicktivismo, hay una gente muy ingenua que cree que le va a dar unas peticiones a Unchain, le va a dar al feo así y el sistema se va a caer, no, no, esto no es, no se va a caer el sistema por unos click, unas peticiones en Unchain. Entonces, tecnopolítica no sería clicktivismo ni tampoco sería ciberactivismo, el ciberactivismo sería solo la intervención en la capa digital, o sea, nuestra visión de la tecnopolítica es distinta, es cómo utilizamos la capa digital para intervenir y hackear el mainstream y al mismo tiempo para llevar a la gente a la calle, ¿no? Y cómo se generan circuitos de retroalimentación entre estas capas, sigue. Bueno, un dato que certifica esta hipótesis, un estudio científico de Manuel Cardoso, que estudia 19 países del mundo, analizando los usos de Internet, yo solo sacaba una pregunta, pero que creo que es relevante, es un dato, yo creo, antropológico, histórico, que tenemos que partir los activistas y militantes para comprender cómo podemos intervenir en el contexto actual, y le preguntan este estudio en 19 países a la gente que tiene Internet y redes sociales, que son muchos millones en el mundo, cómo ha usado las redes sociales en los últimos años, ¿vale? Entonces, he cogido los países que han tenido movilizaciones de estos tipos de movimientos en los últimos años y las medias son altísimas. Está español 29%, Brasil 40%, Egipto 29%, Turquía 25%, bueno, millones de personas han utilizado Internet para salir a la calle, ¿sabes? Directamente, no para informarse, ¿sabes? La pregunta es, ¿has utilizado Internet y las redes sociales para salir a la calle? Y he dicho, sí, millones y millones de personas, y esto es un dato político que no podemos obviar, ¿vale? Y cambia mucho la dinámica de organización. Vale, este es uno de los modelos teóricos que hemos desarrollado y que son importantes para después entender cómo estamos trabajando. Este es nuestro modelo multicapa, ¿vale? Aquí tenemos la calle, la plaza, ¿no? Después tenemos la capa digital, ¿no? Que hay muchas, Facebook, Twitter, ¿no? La capa de redes y después la capa mediática. Entonces, el trabajo que hemos hecho es comprender estratégicamente cómo funciona hoy la disputa de la comunicación política en una sociedad conectada y con una dimensión multicapa, ¿no? Arriba tenemos los que no nos hacen gracia, los medios que siempre van a hablar, en general, mal de nosotros. Entonces, lo que hicimos en el 15M fue acumular la energía aquí, acumular la energía a las redes sociales, indignates a la calle, Podemos, venga, a la tarde, ¿eh? Y cuando vamos a la calle, indignate, empodérate, y cuando ya tenemos acumulado eso, pues lanzamos la movilización, ¿no? Entonces, la retroalimentación entre calle y red, la retroalimentación entre la capa física y la capa digital genera tal empoderamiento y tal retroalimentación que cuando tenemos todas las plazas ocupadas, pues el mainstream tiene que hablar, ¿vale? Entonces, un poco la estrategia o la visión de la tecnopolítica es cómo nosotros cogemos y sabemos somos los mejores en la comunicación digital y cómo hackear los algoritmos, cómo construir masas críticas en el campo digital para, no para quedarnos en internet, sino para ir a la calle y obligar al mainstream que hable en nuestro frame, en nuestro discurso y en nuestros planteamientos. Bueno, hemos hecho un montón de cosas que nos permite este nuevo tipo de acción colectiva. Por ejemplo, recuerdo el hashtag este de Sol se mueve, ¿no? Que había un poco de caos, esto lo pueden contarme los compas de Madrid, un poco de caos en Madrid, no sabía la acampada donde iba y salía un hashtag. Sol se mueve, venga, nos vamos al Congreso, ¿no? O sea, nunca habíamos imaginado antes que podíamos hacer acciones y modular la acción colectiva en tiempo real, ¿no? De mover la gente, o sea, simplemente por un hashtag de vamos para acá, vamos para allá, ¿no? Sigue. Vale, bueno, los pads, no sé si lo conocéis, pero ha sido una herramienta muy importante en el 15M, la herramienta hace que trabajo colaborativo, ¿no acordáis cuando? ¡Mándame el comunicado, yo te lo devuelvo en el mail! Tal, no, ya eso se acabó. Trabajamos todo en el mismo pad, todo el mundo escribe juntos y en Pi Plus se sacan las cosas y vamos más rápido y es un poco el espíritu de esta revolución. Identidades colectivas madres, ¿no? Bueno, estas son algunas, La Paz, Yayoflauta, Democracia Real Ya. Una cosa que hemos visto el último año es como construyendo identidades colectivas digitales, ¿no? Que son una prefiguración donde la gente se agrega, ¿no? Que no son la clase o el no sé qué, sino identidades que agrupan cuando realmente, por ejemplo, La Paz, que estaba en Barcelona antes del 15M, construyó una identidad madre tan sólida que cuando explotó el movimiento se viralizó y se agrupó en 260 ciudades en muy poco tiempo, pero porque la identidad madre estaba muy bien construida, entonces era muy fácil que viralizaba. Sigue, sigue. Bueno, estos son algunos de los grupos y cómo fueron evolucionando. Sigue, sigue, que me quedan cinco minutos. Bueno, la importancia del string. Una de las cosas claves que hemos aprendido es la utilización de las emociones y la comunicación política y la tecnología. O sea, la gran mayoría de estos movimientos, cómo han crecido. Ha habido represión, ha habido un movimiento conectado, que he estado viendo esto, y cómo la gente de comunicación hemos conseguido que el efecto de solidaridad cuando hay represión, propagarlo y expulsarlo, ¿sabes? Para atraer más simpatía y más conexión. Entonces, el streaming ha sido una de las herramientas más importantes que hemos usado, ¿vale? Bueno, solo el 6% de la gente que participó del 15 de las primeras movilizaciones no tenía ninguna red social, pasa. Las formas de participación se han aburridado. El 96% de la gente participó por Facebook, 66% en asambleas y acampadas. Es decir, las formas de participación digital y analógica están juntas. Es absurdo separarlas. Hay que coger lo mejor de cada una y retroalimentarlas, pasa. Bueno, esto es un poco cómo montamos esta movilización. Yo estaba en Democracia Real ya casi desde el principio. Llevaba al Twitter. Bueno, y cómo, este es aquí cuando estábamos jóvenes ahí montando la manifestación, ¿no? Pero cómo conseguimos que grupos pequeños digitales y analógicos construyeran una movilización distribuida que llegó a todo el país, ¿sigue? Bueno, ese es el modelo multicapa explicado, ¿no? Está la red de Twitter del 15M y está la red de Facebook, ¿no? Cómo se articuló esta interacción multicapa entre capas digitales y capas analógicas. La gente se va desvirtualizando y cómo se genera esa dinámica de otra organización. Esto fue muy gracioso que no salía... Los medios del Estado no querían que se viera las plazas. Entonces, esos medios digitales estaban sacando. Entonces, hasta que no empezamos a abruchar a los medios extranjeros con el Twitter y tal, pues no hubo la portada del Washington Post, ¿no? Hackear. De alguna manera rompimos la represión... La represión. El corte de comunicación de los grandes medios a través de la capa digital internacional, ¿no? Y cómo se obligó a que todos los medios hablaran. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Sí? Bueno, uno de los conceptos que son importantes que hemos trabajado estos últimos años es el concepto de liderazgo temporal distribuido. No hay un único liderazgo. Hay múltiples actores y cómo se conecta la inteligencia colectiva, ¿no? Por eso no es solo el candidato, solo el partido. Solo cómo se articula una constelación de grupos para generar una dinámica de liderazgo distribuido. No es siempre el mismo líder, la misma persona. ¿Sigue? ¿Fuera? ¿Sigue? ¿Fuera? Bueno, un movimiento muy de masa, muy transversal. Un millón y medio de personas participaron muy activamente en 2011-2012. Ocho millones y medio participaron de alguna manera, que son datos muy bestias. Y 34 millones apoyaron. ¿Sigue? Bueno, uno de los elementos clave, como decía, es cómo están con esto. Pero al final todo son redes. Redes neuronales, redes digitales, redes sociales. Entonces, lo que nosotros intentábamos era cómo extender y cómo están conectados los cerebros y las redes digitales para extender los estados de ánimo de empoderamiento. ¿Cómo se extiende la indignación, la esperanza, el miedo? Sigue. No, me acuerdo ahí la Plaza del Sol, cuando reocuparon, ¿no? Que empezó a cantar la plaza. Ha empezado la revolución. Otra pasa es que yo empezó a cantar y la gente que estábamos viendo el stream era, guau, vamos a ocupar todo el país. ¿Cómo se transmite ese afecto político? Y cómo levanta los cuerpos y cómo en las redes podemos conectar y dirigir eso. ¿Sigue? Bueno, este es un análisis, no lo voy a mostrar ahora, después pasaré todo el material, pero este es un análisis de Big Data que utilizamos para el cambio. Nosotros utilizamos estrategias digitales para la revolución y conocimiento científico. Y este fue un análisis que hicimos sobre las emociones del 15M. Vimos que los tuits del 15M tenían el doble de carga emocional que los tuits estándar de los movimientos. Y aquí vimos que el empoderamiento y la indignación, como ya sentíamos en las plazas, pues fueron muy importantes. Este es otro análisis que hicimos, que es dinámico, pero no voy a enseñar, de cómo se construye la inteligencia colectiva, cómo se sincronizan los cerebros, qué pasa cuando miles de personas están hablando al mismo tiempo de algo que está pasando y cómo esa inteligencia se va conectando, qué pasa en el lenguaje, cómo nos conectamos a través de palabras que son comunes. Bueno, esto es un análisis de topología. Esta es la red del 15M tres días antes de que explotara, que como veis es muy pequeña, son 3.000 nodos. Ahí están los colectivos que lanzaron el movimiento, ¿sigue? Y aquí, una semana después, 100.000 nodos. ¿Cómo hay este crecimiento en escala exponencial de que una cosa que es muy pequeña, que es micro, pasa a ser meso y pasa a ser macro? ¿Cómo hacemos crecer la dinámica de autoorganización con los conocimientos que tenemos? Bueno, esto es una comparación de la red de los partidos de las elecciones del 2011 y la red del 15M. No, estas no cooperan. Estas sí, ¿no? Esa es una diferencia importante y es una complejidad que tenemos dentro de las candidaturas municipalistas porque quiera que no, nos meten en el campo de los partidos y la competencia, pero nosotros tenemos que pensar estas lógicas. ¿Sigue? 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 Bueno, ya estoy acabando. Esto es un gráfico que hicieron aquí, un poco de cuáles fueron los colectivos que empezaron y cómo evolucionó el 15M, cómo estalla un ecosistema, que yo creo que esto es muy importante y que tenemos que seguir agrandando nuestra candidatura. Tienen que ayudar, no a centralizar el ecosistema, sino a hacerlo proliferar y que haya bordes alrededor de nosotros que ayuden a generar los procesos. Y yo creo que ya ha acabado. ¿Saltando nada? ¿Está lo mismo? ¿Sí? Ya está. Bueno, pues así a esta velocidad. Perdonad la velocidad. Gracias. De hecho, igual hasta podéis añadir algo, si queréis, porque ha sido todo tan rápido. Como respirar y así. Bueno, de todo lo que ha contado Toret, no sé si hay alguna manera. ¿Esto está sirviendo? Sí. De todo lo que ha contado Toret, creo que lo ha dicho en algún momento por encima, pero creo que la palabra clave que hemos usado un montón en este tiempo de hecho hay dos palabras claves. Desbordes y apropiación. Es decir, todo esto pasa porque ni siquiera en la cabeza de Toret, que este valle es del principio, ni en la mía, que también estaba en la Puerta al Sol desde el principio, cabía todo lo que pasó luego. O sea, todo esto desborda cualquier marco, previsión o intento de controlar esta cantidad de gente. Y ese desborde sucede porque la gente se apropia de lo que está pasando y es capaz de, si lo reducimos a esto que estamos hablando aquí, que es la comunicación política, es capaz de producir sus propios mensajes y convertirse en emisora y en activista de la comunicación en estos procesos. Entonces, volvemos a ir súper rápido y pasamos de todo esto a todo lo que pasó después, 15M, movilizaciones, varias, y ciertos debates dentro de esos movimientos sobre el techo de cristal y cómo el cambio de sentido común que veíamos que estaba pasando en las calles no se traducía a las instituciones. En algunos sitios empezamos a pensar cómo hacer para conseguir romper ese techo institucional y también seguir con todos estos cambios dentro de las instituciones para conseguir que hubiera cambios normativos y hacernos apropiarnos de nuevo de una cosa que también es común, que son las instituciones. ¿Pones eso? Y yo os voy a contar también rápidamente… Os cuento también rápidamente en cinco minutos lo que hicimos en Ahora Madrid y centrándome sobre todo en cómo hicimos la campaña. A mí me molaba esta. Estuvimos con estos debates de cómo hacemos… Hostia, hay unas elecciones en 2015, venga, va, nos presentamos y tal. Y hubo distintos movimientos de confluencias en un montón de ciudades que, bueno, yo creo que la mayoría de la gente que estáis aquí más o menos la habéis seguido y lo conocéis. Por quedarnos en la parte de la campaña, nos presentamos… Estamos en abril de 2015 o en febrero fue cuando se presentó la marca, antes de marzo. Bueno, entre febrero, marzo y abril se va configurando lo que va a ser la candidatura para las elecciones de mayo de 2015 y en… ¿tengo aquí apuntado? En marzo de 2015 de todo ese proceso de negociación, de movilización política que había habido en Madrid, que es el caso en el que me voy a centrar, para ver cómo nos presentábamos y cómo llegamos a las elecciones, de repente nos damos con la marca esta que llamamos ahora Madrid y aparece una señora que se llama Manuela Carmena, que parece que, según otros cálculos, pues puede ser una buena acción y de hecho hay unas primarias y las ganas. Y pues algunas personas que veníamos haciendo estas cosas del Twitter y de todo lo que ha contado Torex, decimos, bueno, pues vamos a abrir una cuenta en Twitter el 13 de marzo de 2015 y nos presentamos para empezar la campaña electoral con este desfase y además esta slide es un poco antigua. Esperanza Aguirre tiene… durante la campaña subió y, bueno, empezamos la campaña con esa disparidad de 40.000, el primer día de la campaña creo que estábamos en 40.000 versus casi medio millón de seguidores que tenía Aguirre y así esa disparidad en todas las cuentas o toda la presencia digital de todas las herramientas digitales que teníamos para la candidatura. Actualmente Manuela Carmena tiene 700.000 seguidores y Esperanza Aguirre sigue medio millón, aparte de que no tiene concejalía y todas esas… ya no es concejala y todas esas cosas que también os habréis enterado que le pasaron luego. Para hacer este giro, todo lo que pasó tiene que ver con todo lo que nos ha contado Toret. Y, bueno, también la campaña fue una cosa que supongo que también se diría es que fue como bastante emocionante pero sobre todo porque no se estaba… porque era totalmente inesperado. Y lo más guay que pasó en ese tiempo es que nosotros hicimos el grupo de comunicación de Ahora Madrid intentaba ser un grupo de comunicación pensado de la manera más lógica que nos ocurría, el grupo de redes, el grupo de prensa, el grupo de redes, llevábamos la cuenta de Facebook y de Twitter, el grupo de prensa se encargaba de la relación con los medios y mandaba notas de prensa y hacía ruedas de prensa y todo el repertorio tradicional de medios, el grupo de gráficas hacía sus gráficas, carteles, el grupo de audiovisual hacía vídeos que luego distribuimos por redes sociales pero la cosa funcionó porque operaron estos fenómenos de desborda y de apropiación y por ejemplo teníamos el caso de Madrid con Manuela que fueron una gente que de repente pues empezaron a hacer carteles, memes en internet, lanzar hashtag y había muchísima gente que no conocíamos que estaban haciendo la campaña mucho más allá de lo que era el grupo de comunicación de Ahora Madrid y en Barcelona está bajo el movimiento de liberación gráfica que fue una cosa que empezó que el primero ocurrió en Barcelona en Madrid se copió para hacer esa cosa que se llamaba movimiento de liberación gráfica de Madrid que básicamente eran diseñadores gráficos que también estaban produciendo su propia campaña. No sé si quieres contar tú algo de la parte de análisis. Simplemente que también se hizo en la calle todas las infografías que se hicieron dentro de las redes también se trasladaron a las calles la gente hizo dibujos y se hizo todo este desborde y ya simplemente pues ver el alcance de los hashtags de campaña que simplemente los de Madrid ya llegan a niveles de campañas a nivel nacional. vemos cómo se disparan los followers de Manuela respecto al resto de candidatos y bueno en Facebook pasa lo mismo que se dispara mucho el alcance de las cuentas así. Y esto es un debate que se hace antes de campaña donde básicamente aquí está el PP que la posición son estos dos estos dos grupos aquí al lado y todo lo demás es el debate en torno ahora Madrid y otra gente que está apoyando en la candidatura. El final ya lo sabéis cuando decimos Manuela aquí el análisis de la cuenta y tal realmente Manuela no es una persona sino un personaje colectivo como contaba Toret así por contar el rollo insider pues yo conocí personalmente a Manuela en julio y yo llevaba su cuenta desde que la abrimos había hablado con ella alguna vez pero vamos la primera reunión para decir oye que hacemos con tu cuenta de Twitter por cierto ah vale pues fue en julio era un personaje colectivo evidentemente muy alimentado en el cual tenía un gran peso una persona que le ponía carne iba a la tele y eso se alimentaba con la cuenta de Twitter pero era una identidad que se estaba trabajando a nivel narrativo y construcción del relato desde un espacio mucho más amplio que funcionaba con estas lógicas horizontales y de cooperación en común que habíamos aprendido en las plazas en el 15M o habíamos empezado a aprender mucho antes pero se afinaron mucho durante aquellos años y por pasar ya directamente no estirarme mucho aquí tienes salto a lo de la de tú eres nuestra esa es esta cosa del desborde y de la apropiación también tiene cierto truco o sea cuando tú haces una campaña nosotros hemos aprendido que para hacer una campaña de comunicación que tuviera esa potencia de poder ser apropiada de poderse desbordar había muchas cosas que se podían hacer para facilitar ese fenómeno y para que la gente sintiera que podía ser parte de ella por ejemplo nosotros trabajamos con la gente del movimiento de liberación gráfica me refiero desde el grupo de comunicación propiamente ahora Madrid trabajamos con la gente del movimiento de liberación gráfica trabajamos con Madrid con Manuela que nos sorprendieron pero nos empezaron a llamar y entonces nosotros pues los coordinamos con ellos les pasábamos agenda y cosas para que pudieran trabajar juntas y además cada vez que pensábamos en las acciones de comunicación de la campaña hacíamos cosas para que fuera lo más fácil posible que la gente se hiciera parte de ellas la manifestación más explícita de esto que os estoy diciendo es este post que escribimos en el blog de Ahora Madrid en el cual explicábamos que podías hacer para formar parte de la campaña pues estas cosas de comparte en redes sociales estos son nuestros perfiles aquí tienes unas imágenes descargaras ponte las en tu avatar con la hora de la difusión estuvimos organizando pues las pegadas estas colectivas cuando de repente aparecía pues en todo un barrio lleno de carteles que no venían con el logo de Ahora Madrid pero tenían la cara de Manuela o hablaban de la candidatura pues ahí en gran parte sí que había gente organizando eso que estaba conectada con la gente que en ese momento formaba Ahora Madrid y todo este tipo de instrucciones incluso esta narrativa esta línea de relato que trabajamos mucho bueno no tiene sonido el sonido de la música ¿no? como pensar que todas éramos parte de eso y que detrás de este personaje colectivo que era en ese momento había toda una ciudad que tenía unas ansias de cambio y un deseo de que bueno que pasara lo que realmente pasó en esas elecciones todo esto es una cosa que se puede tener en cuenta que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una campaña así y que bueno tampoco vamos a dar aquí claves en cinco minutos pero la cosa es verse otras campañas que se han hecho en este plan y fijarse en qué teclas se pueden tocar para que sientas realmente que eso es algo que te puedes apropiar y que tiene que ver con lo que tú quieres que pase en tu ciudad y además esto tiene que estar muy conectado con las políticas de participación dentro del espacio político que estás intentando difundir o promover con tu campaña entonces ya por la parte de la campaña no me voy a extender más pero vamos a hablar de algo que pasó solamente un día después o el mismo día de hecho empezó a pasar de que se fuera la sesión de investidura de bueno esto es en general todos los picos virales que ha habido que han sido muchos y creo que Marta va a hablar del primero que es el de Zapata ¿no? Sí pues no lo tenemos pero el mismo día en que fue la sesión de investidura de la alcaldía que todos los de la alcaldesa y que todos los concejales tomaron posesión de su cargo se empezaron a mover por internet unos tuits de uno de los concejales que había sido nombrado concejal de cultura ese día que era Guillermo Zapata que eran tuits que él había hecho en un momento incluso antes del 15M en el cual ni siquiera pensábamos en Twitter como un espacio de participación política sino como un espacio de chat con nuestros colegas y él hizo unos tuits que todo el mundo unos chistes que todo el mundo ha podido hacer o casi todo el mundo en un momento en un contexto de conversación informal y esos tuits empezaron a circular por internet supongo que todo el mundo que está aquí seguiría esa política en su día no sé si es que no sé si detenerme más porque no decir nada conocéis el caso de Guillermo Zapata vale lo que quería traer de este caso que es que nos jodieron ahí a la primera es que pone muy manifiesto la ruptura que había entre lo que nosotras creamos que era el sentido común de Twitter o sea lo que nosotras creamos que era el sentido común porque en realidad había dos mundos que tienen que ver también con la imagen esta que ponían textores de las tres capas los medios de comunicación y lo de medios que eran las redes pero ahí se manifiesta muchísimo la ruptura y también la ruptura entre esas culturas políticas que derivan de esos modelos de comunicación esos tuits se movieron durante los primeros días y en 48 horas Guillermo Zapata había sido destituido de su cargo en la concejalía frente a la concejalía de cultura por una acción por una corriente de opinión que habían construido entre los grandes grupos mediáticos de este por decir un dato lo levantó una diáspora americana y de ahí saltó a los medios más a los políticos de derechas y de ahí saltó a un nivel internacional incluso sí pero para mí quien empezara a hacer esos tuits es un poco anecdótico lo que me resulta más interesante o que tenemos que tener en cuenta y no perder la vista es cómo hay una ruptura en esos dos niveles de sentido y cómo nuestros representantes políticos incluso los que participan en estas dinámicas que vienen de Internet o sea la propia gente de nuestras candidaturas de ahora Madrid y también en el Comú y Podemos y todos los nuevos partidos que podamos pensar también participan en esa cultura política mediática por decirlo cronológicamente del pasado que eso sigue siendo gran una gran prescriptores o sea ahí están los grandes prescriptores de la opinión política y es de nuevo otro techo aparte del techo institucional el techo de los medios de comunicación o de los generadores de opinión pública de masas que tampoco sabemos ahí muy bien cómo resolver está el dato que siempre que es como muy obvio y parejo aquí la ceniza pero viene Tore y habla de todas las revueltas y tal y nos lo cuenta a través de hashtag cuando pues bueno en España que es donde más usa Twitter son el 39% de la población y en esas fotos del Cairo pues tú me dirás cuántas que todavía hay que usar a Twitter en Tajería claro mola mucho sobre todo porque Twitter nos ofrece una capacidad de análisis de datos que es increíble y brutal pero tenemos que ver el siguiente reto es ver cómo salvar ese lag que hay entre lo que nosotros creemos que es el sentido común porque lo vimos a diario en las redes y lo que es el sentido común en todo el entorno mediático después de destruirle la siguiente parte de la charla Torete está bien pero la revolución rusa no todo el mundo sabía leer y chisca el periódico no lo leía todo el mundo sabes también no quería centrarme en esa parte simplemente ver la fractura de sentido también dentro de nuestra propia organización no mientras es tanto fuera sino como pues un concejal de ahora Madrid perdió su su plaza en su puesto en el gobierno por algo que tuvo que ver con un estado de opinión pública que no se creaba aquí sino en otro espacio mediático Vale me dejas ahí para que pueda pasar yo eso y no tenga que estar Vale bueno yo creo que la campaña ellos son muy modestos y muy mis compañeros de Madrid pero realmente hicieron una campaña alucinante porque realmente ya pero yo creo que tiene un valor tal porque yo personalmente creía que no vais a ganar y gracias a la campaña y que la hizo la gente pero que tuvisteis la capacidad ¿no? de abrirla y tal mucho ¿no? yo creo que la situación en Barcelona era distinta ¿no? porque Ada Colau no era una persona que venía de fuera sino que empezó la cosa desde abajo con todos nosotros entonces eso también cambia mucho la dinámica pero bueno bueno yo odio esto de hablar de redes sociales yo odio esto de ¿sabes? hablo de tecnopolítica ¿sabes? porque no es solo hay el Twitter y chorradas no formas de movilización en red digitales y analógicas conectadas generando nuevas formas de movilización transmedia ¿vale? que hoy estamos la vida digital es nuestra vida también ¿no? entonces voy a explicar algunos elementos de cómo nosotros alguna de las claves ahora ha salido un libro que os recomiendo se llama ¿cómo ganamos las elecciones? el libraco ¿vale? que es un libro de gráfica muy chulo y tal y ahí escribimos con Juan y un artículo de nueve claves comunicativas de la Victoria de Barcelona en común pero bueno voy a ir muy rápido voy a intentar un poco más voy a ver el tiempo dame el tiempo que 20 minutos vale solo ni 20 hay 40 a cabo ok vale este es el día de la presentación una nota histórica que creo que es importante antes de empezar la explicación hicimos una comparativa un estudio de los sitios donde había sido muy potente el de 15M y donde se habían generado bueno este gráfico no es nuestro de no sé de diagonal no sé qué pero había una coincidencia muy fuerte donde había habido movimiento 15M muy fuerte y donde había candidaturas municipalistas pero bueno voy ya al tema bueno uno de los temas que ya voy a retomar un poco las cosas que había dicho antes de modelo tal es como o sea nosotros hemos explorado la retroalimentación comunicativa y organizativa entre redes digitales y redes territoriales ¿vale? entre el territorio físico entre toda nuestra dinámica asamblearia local de los grupos locales de Guañín, Barcelona y toda la capa digital ¿no? ahí podéis este gráfico ¿no? prensa capa física twitter y estos eran los puntos de votación de los sistemas de votación para las primarias volvemos ¿no? voy a insistir que este es mi tema y insistiré multicapa ¿no? intentar entender que la disputa política hoy es en todas las capas si nosotros abandonamos esta capa bueno que es lo mejor de las cosas que tenemos o si olvidamos esta y si no hacemos retroalimentar las capas si no entendemos cómo la capa mediática trabaja contra nosotros y cómo nosotros la podemos hackear es difícil pensar ¿no? pues esta idea ¿no? cómo están conectados las dimensiones espacial ¿no? por ejemplo todos los eventos que hacemos Barcelona en Común todos están con streaming twitter ¿por qué? porque ampliamos la conversación ¿vale? porque ampliamos aumentamos el espacio de la comunicación creando una dinámica de comunicación online bueno este es otro esquema de otra cosa que estoy trabajando ahora que es nueva ¿vale? y es un esquema que trata de explicar cómo se dan las dinámicas de una lógica horizontal de empoderamiento que impulsa nos llamamos bottom up dynamics ¿no? dinámicas de abajo arriba que son capaces que con el uso tecnopolítico de las redes digitales y el movimiento municipalista es capaz somos capaces de pasar de lo que teníamos antes movimientos sociales de escala micro a escala meso ¿vale? que es la escala de ciudad meso y macro ¿no? y cómo hemos conseguido construir trans escalar dynamics dinámicas trans escalares cómo hemos conseguido conquistar espacio pasar de que éramos colectivos relativamente pequeños a que ganamos ciudades bueno algo ha pasado cómo se han generado esas dinámicas qué dinámicas micro meso se han articulado para generar dinámicas macro ¿vale? y eso es lo que me estamos haciendo trabajo podríamos decir científico y de estudio serio sobre eso bueno nosotros empezamos consiguiendo 30.000 firmas después teníamos muy claro que para ganar movimiento municipalista había que construir un movimiento para ganar que ganar ayuntamiento no es ganar ¿no? es empezar a conquistar un trocito de poder ¿no? porque la batalla es mucho más compleja pero teníamos claro que había la capa física en movilización de calle ¿no? de los barrios que también los activistas de barrio también tienen internet y también están organizados en Telegram pero como eso era muy importante bueno esta es la estructura organizativa que nos dimos pero bueno y estas son algunas de las herramientas que usamos es decir toda hay una capa física de la organización de reuniones físicas pero después hay un entramado de relaciones digitales de grupos de Telegram de herramienta y tal que trama y que genera la potencia ¿no? las reuniones físicas tienen su guay porque es el ancho de banda más grande ¿no? uno a uno pero la parte digital genera otras potencialidades y otra y otra una intersección entre dinámicas digitales y presenciales que aumenta bueno esto fue una gráfica que cogí de unos papelógrafos que de la gente de las registradas ¿no? en los momentos álgides de la campaña había dos Barcelona que tiene un millón seiscientos mil habitantes teníamos dos mil activistas en espacios organizados y quince mil personas registradas en nuestro sistema de participación que se llama Participa que se lo robamos a Podemos Procesos de participación no voy a hablar de esto pero fue muy importante las dinámicas de participación online como se hizo el programa abriendo siempre espacio no sé porque lo típico es mi grupo colectivo aquí hablando con cuatro amigos no siempre abrir siempre abrir espacio siempre abrir espacio para participación abierta de la ciudadanía incorporando y mezclando las mejores de las cosas analógicas con las digitales ¿cómo voy de tiempo? muy, muy bien vale bueno es esto de las herramientas que utilizamos Democracio S que sirvió para construir el código ético el programa aquí la gente podía hacer anotaciones podía discutir y otra vez multicapa o sea había reuniones de espacio físico pero después abríamos la participación al digital e incorporábamos el feedback de la ciudadanía y mucha gente que no puede participar al espacio físico o no le gusta o no quiere o tal siempre esa lógica que aprendimos del 15M de la inclusividad bueno esta es otra de las herramientas de participación pero bueno ahora voy a voy a las chichas de la campaña porque no voy a explicar el barzán común pero sí a la campaña nosotros hicimos un trabajo no sé si vosotros también pero yo hicimos un estudio de targets electorales ¿no? pues los sociólogos y los tal que tenemos que son muy buenos pues nos dieron cuáles eran los targets ¿no? cómo queremos que la campaña ¿no? pues yo que sé los barrios populares clases trabajadoras clases medias las minorías abstencionistas jóvenes ¿cuál era el target ¿vale? electoral si queríamos ganar ¿a quién había que tocar? ¿no? y entonces con eso cómo orientar la comunicación política en torno a los targets que de alguna manera planteamos también yo que soy un friki pues empecé a trabajar a buscar todos los estudios de medios de consumo de medios ¿qué ve la gente en Barcelona? pues los barrios populares ve la sexta y cuatro y la gente de clase media alta clases hablamos de parlante BTV3 y sé que en qué horarios qué consumen cuánto Facebook en qué barrio o sea estudiar territorialmente el territorio digital y el físico sé que en los barrios populares no le gusta a la gente de los partidos en los barrios populares a la gente le gusta a los candidatos de hecho Ada Colau pues arrasó en los barrios populares porque era ella ¿vale? pero sin embargo la gente más progresista de clase media le gustaba a los partidos es decir estudiar los hábitos de consumo digital y de información también mainstream ¿no? de cada zona para entender cuáles son las estrategias que tal estilos de comunicación claro nosotros empezamos llamando guañén ¿sabes? más ambicioso y claro vamos a ganar ¿sabes? que ese impronta del 15M de la convicción ¿sabes? fue lo que generó performativamente el escenario donde íbamos a trabajar ¿sabes? nosotros vamos a ganar ¿sabes? somos los que no hemos ganado nunca y ahora vamos a ganar ¿no? ese estilo ambicioso propositivo y que combinaba dinámicas de red y calle bueno algunas claves comunicativas de la campaña que ahora las de la ganaré ¿no? ocupar el frame todo el mundo sabe lo que es el frame ¿no? no pienses un elefante ¿en qué piensas? un elefante ¿no? los marcos ¿no? ¿dónde se da el debate? ¿no? pues nosotros conseguimos imponer el marco ganador para que se deba hablar de lo como nosotros quería que se hablara y del tema ¿no? ahora lo explicaré más pues el tema de la emoción ¿no? bueno también viendo a Ada Colau es fácil ¿no? porque tiene esa fuerza ¿no? vibrátil así ¿no? que te rompe y te emociona ¿no? pero sabíamos que la emoción era una clave central o fue en el 15M para extender el relato y para que fuera creíble después bueno pues la cosa de la recomposición de los partidos pero claro el motor ciudadano y tal ok bueno uno de nuestros principales valores ¿no? que era que computaba ¿no? en este algoritmo social que era este ritmo del bien común que construimos entre toda la gente era pues que teníamos una portavoz pues que tenía una trayectoria que estaba muy vinculada al 15M y eso nos da una legitimidad muy fuerte pero claro tuvimos que trabajar mucho con Ada ¿no? más cercanamente para que empezara a entender que ya tenía que ser alcaldesa ¿no? y que no era activista tenía que empezar a poder hablar a otra ¿no? y hay todo un trabajo toda la gente que que seis concejales aquí habrá pasado ¿no? de ser activista a ser concejal pues hay un trabajo psicológico ¿no? y personal que hay que hacer ¿no? pero está claro que Ada ha sido un valor muy importante ¿no? como símbolo ¿no? porque agrupa los valores del municipalismo y muchas cosas ¿no? esto es lo que decía sobre el tema del frame ¿no? nosotros sabíamos que si la campaña éramos capaces de imponer el frame o Trías o Colau o la derecha o nosotros nosotros ganamos ¿por qué? porque eliminamos todos los demás rivales entonces todos los demás rivales no existían entonces el día que salió las primeras encuestas y que estamos insistiendo ¿no? con esta narrativa ¿no? los discursos no o Trías o Colau o Trías o Colau ¿sabes? hasta que conseguimos en la última una de las primeras encuestas salió que se veía que Trías y Colau lo podían ganar y entonces se impuso ese frame de hecho gracias a Risto Mejide quiero saludar aquí a Risto que fue el que director de campaña ¿sabéis quién es Risto Mejide? sí este señor que fue ganó una pasta el jefe de campaña del PSC pues él no hizo un gran favor yo se lo agradezco porque cogió nuestro frame y puso toda la cartelería de Barcelona del PSC era Trías o Colau no jodamos y digo tío gracias por reforzar nuestro frame gratis gastarte toda la pasta en reforzar nuestra movida gracias Risto bueno lo hicieron ridículo no se lo arrasamos bueno otra cosa fue la dimensión de capa física ¿sabes? hicimos periódicos para repartir los metros y tal que fue muy importante ¿no? el trabajo de hormiguita de base y tal bueno grandes actos de movilización en Oubarris y tal que me dediqué a hacer fotos aéreas y me gustó bueno después los grupos de Telegram no sé si en otros sitios pero en Barcelona en común ha sido alucinante o sea porque se ha molecularizado la organización es decir cientos y cientos y cientos de grupos de Telegram de cada grupo trabajando conectados y bottom up una asamblea permanente una inteligencia colectiva distribuida abajo arriba ¿vale? que esto es la diferencia a muchas otras cosas ¿vale? pues bueno ha sido muy importante Telegram porque claro en el 2011 teníamos Twitter y Facebook que era para afuera pero Telegram es el cerebro interconectado de meso escala ¿vale? ¿eso qué quiere decir? grupos pequeños conectados que son capaces de coordinarse y trabajar en adelante bueno en Twitter arrasamos conseguimos 110 horas de trending topics 9 trending topics en 14 días el segundo partido en Barcelona sacó 10 minutos nosotros 110 horas esos son muchos millones de personas que nos ven a diferencia de los demás esto es una vista de uno de los días y tal pero no me voy a enrollar esto es más vista de Twitter arrasando y tal bueno este es un estudio que ha hecho Pablo Aragón que me parece muy relevante estos son todos los partidos de la campaña electoral aquí tenemos el PSOE PP PSOE Ciudadanos Convergencia Esquerra CUP y este gigante verde somos nosotros ¿vale? bueno una cosa muy interesante y ahora voy a estudiar más explicar esto y por qué es tan importante aunque esto es Twitter y es una capa recordad multicapa ¿no? en todas capas tenemos que ser potentes y tienen que conectar entre sí pero lo interesante de este estudio que ha hecho Pablo Aragón es que hay 7 partidos y hay 8 clúster clúster son agrupaciones de nodos Barcelona Común son 2 clúster y los demás 1 ¿vale? y ahora explicaré qué es la potencia de eso ¿no? vale pues la estructura de eso tenemos ¿lo veis bien? porque esto es muy bonito está el clúster de Frontend que está Barcelona Común y Ada Colau y todo este clúster verde distribuido aquí está algo muy guapo y está toda esta red distribuida de gente es el movimiento ¿vale? tenemos entonces tenemos la parte de partido distribuido con candidato y tal y después tenemos una red distribuida en lo que nosotros hemos llamado el Frontend ¿conocéis esa terminología del software? ¿no? el Frontend lo que se ve ¿no? hicimos una buena performance de que éramos un partido ¿no? está el candidato y la candidata y el partido pero lo potente y lo realmente que marca la diferencia era el backend ¿sabes? que es la estructura distribuida del movimiento tú le puedes quitar los nodos más influyentes de retweet de toda la campaña y la red resiste es resiliente las puedes atacar y atacar y atacar pero la red resiste porque no tiene un nodo central ni dos nodos centrales una red distribuida ¿vale? entonces combinamos yo nunca había visto una red así dos clústeres muy conectados uno para afuera y otro distribuido de base resistiendo a la historia ¿vale? bueno los eventos de Facebook fueron muy importantes porque nos dimos cuenta que los eventos de Facebook generaban otra otra dinámica más bottom up no sé si sabéis que los eventos de Facebook llegan las notificaciones al teléfono ¿no? y tengo un amigo tengo la suerte también de tener un montón de asesores internacionales de amigos que no habían ayudado de otras partes del mundo y decía uno de ellos Marcelo Blanco decía una persona que está en tu evento es un militante tuyo háblale como un militante y haz que lo construya contigo vamos a levantar esta información siempre los call to action ¿no? venga ayúdame a compartir esta información invita a tu amigo a tu primo a tu no sé qué tal ¿sabes? alguien que orienta de la organización en cada capa cómo se tienen que participar los activistas para propagar la información en el momento y tal o por los trending topics ahora ¿cómo vamos a bajar? a las 7 salimos tal o ¿cómo se orienta toda la organización y todo el ejército digital que íbamos construyendo y tal porque no ha salido así lo hemos ido construyendo desde la campaña para conquistar tal claro teníamos los perfiles de ADA ¿no? no solo Twitter y Facebook bueno no sé si seguí el Facebook de ADA pero tengo un equipo muy potente de gente muy buena y tuvimos niveles de impacto realmente alucinantes cuando hizo el post de los refugiados no sé si acordáis cuando pasó todo el tema de los refugiados 6 millones y medio de impacto entonces bueno y otra cosa no sé si esto puede decir y tal pero bueno nos dijeron porque claro los comités de campaña son muy clásicos eso no saben esto del internet y la vida contemporánea entonces ellos querían poner 10.000 euros para poner un anuncio en el periódico digo no, no, no no voy a ganar 10.000 euros para un anuncio en el periódico vale pues le pedimos nos dieron 3.000 euros para la parte digital no sé si mucha gente sabe esto pero con 3.000 euros hicimos micro-targeting electoral conocéis un poco bueno campaña de Obama bueno hemos estudiado cómo se han hecho las campañas en todos lados y pues el micro-targeting electoral es muy importante ¿por qué? porque Facebook tiene todos los datos de la peña y tú puedes lanzar justamente por ejemplo nosotros sabíamos que teníamos a toda la gente por ejemplo las mujeres las de 30 a 45 años todas se iban a votar a Ada pero las jóvenes y más mayores no ¿vale? entonces ¿qué hicimos? segmentar para ella y cada post que veíamos que tal pum se lo ha lanzado y tal llegamos con 3.000 euros 380.000 personas de Barcelona elegidas ¿sabes? que es un impacto alucinante por 3.000 euros pues esto por ejemplo porque Facebook te permite segmentar por ciudades y esto es una ventaja muy importante para el municipalismo y creo que es importante que aprendáis a hacerlo para arrasar en vuestra movida bueno aquí está la movida de Facebook ¿cuánto me quedan? tres estoy bien estoy bien vale esta es la red de Facebook este es el evento que hicimos con Pablo este es muy interesante ¿no? que aquí estamos analizando otra capa ¿no? Facebook porque aquí tenemos el evento de Pablo Iglesias y Ada Colau que petó y había mucha gente ¿no? que no solo de los seguía a ellos pero interesante que esto es Barcelona en común ¿vale? y os fijáis hay una parte que es común a Ada Colau y Pablo Iglesias y su fanpage pero hay otra parte que no de hecho había mucha gente que seguía Barcelona en común que no seguía a Ada Colau distintos públicos distintos targets y distintos lenguajes distintos enunciadores ¿no? si veis la amarilla no sé si conocéis Movimiento de la Federación Gráfica y son comuns son comuns os los recomiendo porque hacen unos vídeos alucinantes hemos puesto ahí en material era como la parte cachonda la parte black de la campaña ¿no? porque siempre de los perfiles oficiales uno no puede decir lo que hay que decir pero por eso se hace otros perfiles que son más divertidos y más cachondos y puede decir las cosas pues con el amarillo son otros públicos más gente de la cultura ¿sabes? gente que entraba en otra onda pero que esto no le interesaba pero eso sí ¿entendéis? múltiples enunciadores distintos para llegar a distintos públicos vale bueno no sé si conocéis ¿alguien no conoce el run run? ¿alguien no lo conoce? todo el mundo lo conocéis ¿no? bueno pues esto fue un otro de los hackers buenos que hicimos en la campaña bueno Juan y otros amigos que tuvieron una idea muy brillante que era hacer necesitamos ¿qué? target ¿qué? castellano parlante zonas populares ¿vale? gente que no le gusta la política pero que un poco de cachondeo y tal entonces convencimos a Ada que nadie que el comité de campaña no quería sacar este vídeo por nada del mundo pero hicimos un jaquecillo y tal y convencimos a Ada la hicimos que grabara el vídeo y cuando estaba el vídeo ya esto pues le decimos al comité ¡ay! lo vamos a tirar esto ¿eh? ¿y cómo vamos a poner Ada cantando? y digo porque así vamos a arrasar no, no pero entonces nos van a criticar y digo guay que nos critiquen porque todo el mundo va a hablar de nosotros entonces el meme era tan el rum rum era como gente ¡eso es una mierda! el rum rum en las calles ¿sabes? como que estaban pegados al meme musical que los agarraba y tal y daba el tono de la campaña el tono divertido poderoso popular y nos daba ¿no? el espíritu entonces analizamos ahí esto está hecho justo los días de la campaña 170.000 visitas ya está por 300.000 el segundo vídeo más visto este es el vídeo no oficial de la campaña ni siquiera lo lanzamos lo dejamos caer no hicimos ningún esfuerzo por moverlo porque ya la gente lo iba a mover pues el segundo vídeo más visto que fue que fue el que hizo mi amigo Risto Bejide saludo Risto este tuvo 2.000 visitas y nosotros 180.000 ¿vale? esta es la diferencia de gente profesional a gente como nosotros que somos los que arrasamos bueno pues la historia es que tal lo petamos y tal y ya para acabar ¿vale? que al final yo más rápido da cuenta y tengo más tiempo así que voy a aprovechar mi minuto ¿vale? vale pues claro esto todas estrategias y múltiples canales y tal y tal porque a mí cuando se habla de redes sociales sí usamos las redes sociales pero usamos todo todo ¿sabe? análisis en consumo de medios estrategia electoral todo ¿sabe? porque creo que hay una idea muy simplista de realmente la batalla que estamos jugando y la gente que cree no, ha hecho un Twitter no, no es esto es meter ciencia y complejidad a la batalla política de la comunicación hoy utilizando las redes pero no solo las redes y estando siempre al día de cuál es la cosa que lo va a petar y tal ¿vale? esto es pues esto éramos nosotros ¿vale? que no existíamos y después hicimos así y pues eso petarla entonces otra cosa que creo que es muy importante que era uno de nuestros objetivos ¿no? que teníamos muy claro el análisis de clases de la ciudad ¿sabes? y aparte que era nuestro target la gente popular de hecho los barrios más importantes los barrios más populares y tal fueron los que ganamos y tuvimos más tanto entonces es muy importante ver pues la segmentación de clases vinculada a la comunicación o recursos para entender cómo movilizar el voto en los sitios estratégicos ¿vale? y nada con esto y un bizcocho ya está gracias vamos a hacer un turno de preguntas sobre las campañas y luego vemos otras citas electorales las preguntas o sea no creo que así que pues voy a lanzarla me gusta esto es como lo que tú quieras hablar sobre todo en los barrios más populares que generalmente son los menos conectados a la tecnología 96% no, no, no pero claro 96% de la población en Barcelona está con esta orientación 96% o sea yo no una cosa por dar dar ¿cuánta gente está conectando a esta ciudad? buscar los estudios científicos no ¿sabe qué decir? porque la gente me decía no, pero si el TN no tiene nadie seguro mira los dar y su tiempo no, 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 no como de uso que hacen los barrios que son los barrios populares de una edad además de un mayor y esa gente se supone que no está pero vosotros tenéis otra experiencia es que no es verdad es verdad aparte también quizá haya gente a la que no llegues pero compáralo con la gente que compra el periódico va a ser mucha menos que la que entra a internet o sea realmente es un es un algo limitado pero es el hecho que tiene el mayor hecho que tiene en común la población del mundo hay muchísima más gente que está en internet que la gente que lee periódicos que la gente que vota a mí no se me ocurre ningún otro hecho aparte de respirar y beber agua que comparta más gente ahora mismo por lo menos en el estado español y una cosa muy importante que aunque aunque no sean todos tampoco importa ¿sabes? por ejemplo voy a decir mi madre no tiene internet pero es falso tiene y está todo el día ahí mandándome movidas pero me refiero que hay gente que no está en internet pero si yo te hablo a ti que yo si estoy en internet y aparte no es la historia que llegará a todos es generar el arrastre por ejemplo Twitter lo que decía Teclista pues hay solo 5 millones de cuentas en Twitter pero es donde se marca el relato y donde se disputa la opinión pública ¿sabes? aunque no le llega a todo el mundo la última tal pero los frames de discusión los temas de discusión se marcan ahí aunque sean menos públicos Facebook no Facebook tiene todo el mundo hay 40 millones de perfiles en España de 47 casi todo el mundo ¿sabes? y porque es más profundo más de pueblo ¿vale? pero el Twitter es muy importante porque disputamos como una forma distribuida el significado de las cosas y generamos tendencias no sé si es o sea de hecho por completar el dato de Twitter es que aunque solo el 39% de la gente que utiliza internet tiene Twitter entre los periodistas y creadores y creadores de opinión pues más del 90% o 95% ¿preguntas? bueno decía que depende de la encuesta pero más del 90% de los periodistas por ejemplo si utiliza Twitter con lo cual te lleva a influir en los medios de comunicación generalistas bolígrafo yo puedo aportar un dato que reciente de Zaragoza hicimos una encuesta telefónica bueno una encuesta de la institución de los poderes de la ciudad y una de las personas es un resultado de que es un poco con el tema de que ¿cómo se informa usted? la mayoría de los clientes son informadas por el periódico por el alto el periódico de la derecha de Zaragoza o por la televisión pública que está controlada al final por lo que es Maragón en el IPT que es el PSOE también las redes sociales de un porcentaje realmente bajo en el punto público es el dato porque pudo haber un fallo en la ficción de la autonomía pero este dato era de orden de 10 de la capacidad que se informaba por redes sociales o sea ahí está hablando de que el 50% se informaba a través de la televisión pública y el 55% a través del medio de la derecha entonces y luego otro concepto que me gustaría también por qué depende del tema de conocimiento de marca por qué cuando no existía un tema entre que un conciimiento de marca o un conciimiento de un conciimiento de un conciimiento un conciimiento del 50% del 40% o un punto bastante bajo en cambio cuando se va a implementar ese orden de 80% lo que hemos conseguido es subir el título de los altos o un conciimiento o un conciimiento de los altos pero en la red toda la gente lo que hemos conocido no se sabe o sea es un tema que me resulta curioso porque hemos implementado el doble conciimiento de nuestra marca pero no hemos sido capaces de contribuir el doble de votantes una cosa sobre lo primero que has dicho la pregunta que se hacía en la encuesta era ¿cómo se informa usted? digo porque cuando tú le preguntas a alguien cómo se informa tiende a pensar a ver dónde leo las noticias pero lo interesante para saber a quién votar es cómo se forma usted su opinión y en muchos casos esa opinión no se forma exclusivamente ni de coña y además en muchos casos se forma mucho más por experiencias de vida que por los datos que puedan leer en medios de comunicación Yo quería comentar que por ejemplo nosotros tuvimos un dilema porque claro ADA era muy conocida pero muy conocida 65% antes de la campaña y Barcelona en común como tuvimos que cambiar de nombre porque nos robaron el nombre y tal pues no lo conocía nadie y eso fue también una de las decisiones no sé si habéis visto alcaldesa os la recomiendo yo salgo ahí como un psicópata y defendiendo que teníamos que poner la cara de ADA en la papeleta ¿por qué? porque lo conocía a ADA la conocía a todo el mundo y Barcelona en común no conocía a nadie y era un banner gratis ¿sabes? en la papeleta pero con nosotros justamente la historia era no nos da tiempo colocar la marca Barcelona en común para gran público pero ADA pues pasó de 65% a casi 90% en la campaña pero este era uno de los temas clave ¿no? como colocas ¿sabes? lo que es reconocible para el gran público ¿no? pero en nuestro caso la verdad es que yo creo que lo de la papeleta en este caso ayudó ¿no? no fue toda la clave porque hay muchas claves ¿no? pero que tú llegaras allí y veas una cara o sea la gente cogía la papeleta muy fácilmente ¿no? pero sí es uno de los temas como colocar la marca pero yo creo que ese problema ya no lo tenemos ¿no? porque ya la marca está colocada ¿no? o no Zaragoza en común no lo conoce la gente en Zaragoza si está ahí gobernando ¿más preguntas? a ver había varias por ahí yo quería preguntar ¿no? pero Andrés no quería preguntar vale pues ¿se el trending tope de forma negativa es positivo? ¿se el trending tope que en tuite de forma negativa es positivo? depende depende si es por algo negativo no suele ser positivo si es porque Guillermo Zapata dimisión no si es porque yo soy Guillermo Zapata y nos mola entonces sí o sea la historia es que cuando eres trending tope ¿sabes? la última vez que mire cuánto estaba comprar un trending tope estatal ¿no? porque sabes que los tuites lo venden ¿vale? son 200.000 euros ¿vale? nosotros hemos hecho cientos de trending tope la historia es que sube la audiencia ¿por qué? porque por ejemplo cuando hacemos un trending tope en Barcelona creo que la audiencia pasa de los seguidores que tengan los que están tuiteando pues a 50 100.000 150.000 200.000 personas que te pueden ver si es a nivel estatal pues te pueden ver 2, 3, 4 millones de personas y nosotros nos juntamos entre 4 y montamos un trending tope muy fácil ¿sabes? que es una cosa que hemos aprendido desde el activismo y tal que nos da unos grados de visibilidad muy altos y entonces como es muy fácil lo tenemos a mano y es como publicidad tal entonces claro si es negativo pues bueno ahora la derecha de hecho después del 2011 se han puesto las pilas y están gastando mucho mucho dinero y se están tomando este tema mucho más en serio que nosotras ¿sabes? porque están entendiendo bueno Trump hay muchos ejemplos para contar pero que hay un problema porque éramos la vanguardia de este tema y ahora mismo no lo somos ahora mismo la derecha ha metido mucha pasta mucha gente que sabe cómo va la cosa y estamos en una batalla muy seria y que hay que tomársela en serio porque si no somos fuertes aquí tendremos poco terreno por puntualizar la respuesta sobre si un trending topic es positivo o no creo que depende mucho de en qué fase de conocimiento estás ahora mismo que ya tenemos esas tasas de que el 90% de la población conoce a Ada Colau o a Manuela Carmena pues mejor no tener trending topic negativos pero cuando nadie lo conocía yo diría que incluso sí estaba bien tener un trending topic negativo porque es el ejemplo que contaba Torres de Risto que te pusiera ahí en el cártel Ada Colau pues era la hostia porque te estaba haciendo publicidad ¿Más preguntas? Por aquí Sí Yo quería un par de cosas como para para una de las ideas que han comentado Marta y Torres y es que o sea yo soy de Madrid y hay otros escritos nos hablan mucho de lo que comentaba la compañera que tenemos que superar la pensabilidad y la obsesión con mucha gente de los invitados y los mayores que nos agregiten y no nos está llevando la información ¿no? Y es como esa presión hacia las comunicadoras de que tienes que hacer más para que llegues Entonces para empezar con la idea digamos que hay un por complementar un análisis de cómo están desprecanizados los periodistas a la hora de trabajar en los más medios que nos agrega que parte de nuestro trabajo es pasarles la información para que hagan su chelipo que no tienen tiempo y muchos de los hay muchos programas que ya tienen a una persona exclusivamente para comentar y comentar polémicas que esto o sea que esto es como concedir que en una campaña nuestra presenta fondo en telés que toma parte de la creatividad de la animación propia resta y ahí parece como ejemplo un poco de lo que está pasando últimamente que ayer pareció un paratremático de cómo esto se sigue arrastrando es como la polémica que no sé si ha llegado a todo el mundo la polémica que hay en la vida sobre el despatárroco de los grupos de público ¿no? Pues esto hay un change rg con un 3.000 3.000 más en un change rg una campaña de Twitter de 5 horas de movimiento comunista una medida que toma el cambio de Madrid y le pone una pedatía y una semana luego de eso o sea yo creo que ese es el tema que ya está cuando nos hablamos de movimiento social movimiento feminista nosotras medios de comunicación ¿no? o sea que no todo el mundo tenemos nuestra capacidad porque a lo mejor nos obsesionamos y lo que hay que intentar es como la reimaginación y la reimaginación de Dios por si se la pregunta ahora bueno tú estabas antes gracias yo me gustaría saber la opinión que tiene usted si realmente consideran que con la reacción de los paradigmas de comunicación estamos en situación de decir que le hemos roto la hegemonía a los barros y que la hegemonía a nosotros me parece que es un poco tímida y me parece muy interesante ese contexto como caso realmente yo entiendo creo que viene a reforzar la idea de que la comunicación es un todo y que se está muy relacionado muy interconectado y que no es que no es que se va a decir tradicionalmente es verdad que la comunicación política es básica que trabajaba en el país y en el país se trabajaba mucho más en los medios clásicos e incluso en las organizaciones que siguen hablando de la idea de prensa y la idea de comunicación y digamos el sentido de la comunicación como un grupo global que incluye la comunicación clásica que incluye el bar que incluye todos los aspectos de comunicación internacional yo 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 sí digo claramente que ya no existe la hegemonía que existía antes lo que pasa es que nosotros no hemos no somos la nueva hegemonía pero vamos que no existe no existe la hegemonía que existía antes lo que podemos decir simplificando el régimen del 78 lo que pasa es que tampoco hemos ocupado tampoco hay una nueva fuerza o un nuevo sistema cultural mediático político que ocupe un espacio hegemónico pero a ver que este España ha estado un año sin ser capaz de formar el gobierno porque no había una mayoría clara y por volver a los por señores a los medios de comunicación la tirada que tiene el país en el mundo es de risa comparada con la que tenía hace 10 años o sea sí que hay un claro retroceso hegemónico y hay una simple cuestión también de relevo generacional o sea por decirlo claramente con que se muera la gente que tiene más de 50 años hay un vuelco electoral en todo el estado eso no quería decir que todos los demás vaya a surgir una nueva hay una nueva composición social yo creo que está claro que hay a ver yo creo que a veces nos cuesta un poco coger una perspectiva global de lo que realmente está pasando aquí Peña en todo el mundo está Trump, Erdogan Moody y hay el fascismo vale con comillas aquí estamos gobernando las ciudades más importantes del estado vale estamos aquí gente todo el mundo sabes que que no somos la joven de hegemonía día sí día no sabes yo creo que realmente hemos conquistado muchísimo terreno sabes nosotros hace 10 años éramos uno culpa que estábamos ahí en los movimientos sociales y tal éramos cuatro gatos y ahora estamos gobernando creo que hay un cambio y una aceleración histórica porque había un momento destituyente y ahora hay otra dimensión y eso la dinámica tecnopolítica y la dinámica municipalista creo que han sido muy importantes también hay un modelo muy distinto yo distinguiría no tengo nada contra Podemos pero creo que es una cosa muy distinta a lo que es el municipalismo no tiene nada que ver mi opinión o sea una lógica de la ciudad distribuida muy en toda base el botón up Podemos no es eso Podemos es otra cosa y está construido de otra manera y la centralidad de la capa televisiva que también he dicho no es que esté en contra de la tele nosotros usamos la televisión o sea ha ido muchas veces a la tele y la usamos y tal pero creemos que es una forma de subjetivación política muy peligrosa porque genera fanboys ¿no? Pablo Iglesias te quiero pero esta no es la política que nosotros queremos hacer no estamos haciendo esto o sea nosotros construimos un movimiento de base articulado y de inteligencia colectiva distribuida y tal no hay la líder suprema y tal ADA es una militante más como las demás esta es nuestra o por lo menos mi visión y respecto al mundo muy rural urbano es evidentemente como dice Marta sociólogicamente claramente pues los cambios donde vienen en las grandes ciudades cuando hay poblaciones jóvenes y donde hay pues más mezcla y más cultura y tal eso quiere decir que no se afecta al mundo rural y tal bueno en el 15M había pueblos de 300 habitantes con las plazas acampadas entonces esto es un dato histórico sociológico creo que es importante que eso va a ir más lento sure seguro que va a ir más lento pero que lo que pasa en las ciudades y las grandes ciudades determina eso es como básico de sociología urbana ¿sabes? que es una constante histórica lo que pasa es que las redes yo creo que lo aceleran ¿no? y no sería ni tan tecno autopista y de creer que ya ganamos y tal he dicho que nosotros éramos la vanguardia como éramos la vanguardia cuando empezamos Indymedia no sé si alguno conoce lo que es Indymedia cuando éramos joven en el 98 que la lucha viene de muy largo pues ahí no había web 2.0 y nosotros publicamos todas las cosas directamente no había ni para publicar los posts y nosotros subíamos los vídeos directos pues hay ciclos de innovación tecnopolítica vinculada a las herramientas y por eso nuestro trabajo es siempre estar al día de qué es lo último donde viene para que vaya para nuestro lado y no para el lado contrario ¿qué crees que dentro de esas campañas faltó hacer o por el tiempo o y más una pregunta bueno por lo que acabas de decir de Whatsapp una cosa que pasó todo el rato es que nos centramos muchísimo en Twitter por la potencia que tiene pero nos faltó explorar otras plataformas nos faltó explorar plataformas fuera de Twitter no conseguimos conectar en ningún momento con gente menor de 30 años casi diría o 28 a pesar de que lo intentamos un poco con esa intuición de estar en Instagram no, pero no nos salió en absoluto y la gente menor de 20 y tantos años que sí que se sintió conectada con la candidatura fue a través de televisión eso yo lo tengo bastante claro son fans de Manuela porque la vieron en el intermedio o donde fuera pero no se conectaron con el proceso político ni con la marca ahora Madrid y no sé aquí como lo hiciste si conseguisteis hacer algo dirigido a públicos menores de 30 que bueno yo creo que hay mucho que mejorar de lo que hicimos pero bueno también lo petamos bastante y fue bien por eso ganamos pero quería decir una cosa vinculada a esto sobre el tema de Desborde que a mí me gusta mucho y tal también pero también creo que tiene sus límites la estrategia de Desborde porque claro abres todo que la gente lo haga pero estás estructurando eso eso se queda sedimentado o sea la campaña de Madrid y Barcelona yo creo que en ese sentido yo creo que la vuestra fue mucho más de Desborde pero creo que la nuestra estaba mucho más sedimentada estructurada era más estaba más organizada orgánica ¿sabes? era vamos para acá para allá bing 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 y había una planificación mucho más sistemática minuciosa de la estrategia a ver yo creo que lo que tendríamos que mejorar claramente y pensando 2019 que claro la red no cambia cada día pues imagínate de cuatro años cambia a saco entonces claro ahora el otro día me sentí viejo cuando empecé usar Snapchat ¿sabes? porque los jóvenes están ahí digo tío ya soy viejo no estoy en la última ya no molo tal ¿sabes? la historia es que uno tiene que estar siempre mejorando sus prácticas comprendiendo el feedback claro para eso nosotros hacemos análisis de Big Data para las cosas comprender quién es nuestra comunidad quiénes son los influencers con quién tengo que hablar tal y a veces no es solo por internet a veces lo tengo que llamar por teléfono ¿sabes? pero que creo que es muy importante actualizar cómo han cambiado los canales cuáles son las dinámicas nuevas de comunicación dónde está la gente joven dónde están los sectores que no sé qué cómo podemos hacer Big Data para comprender esa dinámica o sea hay mucho que mejorar para el próximo año porque las herramientas han cambiado tanto la lógica de desborde como la lógica de estructuración de la narrativa y de articulación de una máxima crítica digital organizada que sea un ejército digital que nos permita extender nuestro mensaje no solo dos cosas pues que yo todo lo que decía porque lo hemos vivido de cualquier persona en común a mí me preocupan dos cosas una es que en el tema de Twitter cuando usted explicaba y hay momentos estrella por decirlo de alguna manera que lo desborde sí que ha sido una realidad imponente pero digamos en el día a día a veces que me entretengo a mirar cuando alguien hace un Twitter y luego la gente que ve que lo desborde sea sean nuestros o por ejemplo como explico los de la CUP también tengo bastantes conocidos ahí tal y no dejándose los conocidos de los amigos ¿vale? o sea que salir me parece muchas veces que es algo ser relativamente endogámico ¿vale? o sea yo con mis amigos los círculos o sea lo de las capas que hablabais pues por ejemplo me parece muy interesante lo de Madrid texto y la campaña del metro pero claro esto son momentos pensar además todo el país hacemos una etiqueta y eso etiqueta porque es amigo o la que es amiga y es muy difícil salir de ese círculo entonces como eso pensando en el 19 pues se puede digamos avanzar más las cuentas personales más que las corporativas y luego hay otro tema que a mí también tenía mala atención yo siempre he defendido las nuevas redes también la de papel siento mucho no, me encanta me encanta pero yo pienso efectivamente que se verá que hay una hay una hay que haces más amplias hasta la gente mayor que está en los casas se abre cuentas de se abre cuentas de internet entonces pues comparte eso claramente es más general pero también es verdad que hay una parte de la población por lo que sea mujeres trabajadoras que hacen los mayores hay un segmento que pueden conocer a Adán y saber quién es pero otra cosa es que les llegue políticamente lo que se está haciendo porque no partimos de cero en el 19 habrá una experiencia que la gente va a sacar balance de lo que hemos hecho estos cuatro años y ojo a datos que a nosotros parece que está bien pero hay mucha gente que va a ir a la zona entonces el tema del parcer que siempre hemos definido por también en un sector de gente bastante común defendemos que es importante que pueda haber papel para los barrios a pesar de la red de las buenas a los barrios pues ahí que si considera que esto está un poco pasado no es necesario un tanto ahora se ha presentado y está bien aproximadamente o sea el independentista catalana saca un periódico para ser diario o sea la raya está arriba o sea ambos un periódico en papel o sea se ha presentado en una entrada en papel y cada día en digital bueno lo digo porque también son experimentos que pueden salir mal pero dice que cuando alguien que también está en las redes muy bien situado ¿no? en este sector de la población y que con esta con la gente considera que está en una cosa en papel bueno dice que todo está bien sí tiene muchísimo sentido y es muy lógico preocuparse por ese por esa cosa de la endogamia de que pero yo creo que podemos intentar pensarlo de otra manera en un contexto en el que con la falta de credibilidad que tienen los medios de comunicación los partidos las instituciones tradicionales tiene que ver con lo que decía antes no es tanto la pregunta no es tanto cómo te informas sino cómo te formas opinión de lo que pasa en el mundo y la mayoría de las veces o gran parte de esos inputs que tú recibes para formarte una opinión tienen que ver con tus experiencias personales con la gente cercana lo que te cuenta tu amigo en Facebook es mucho más creíble que lo que lees en un medio de comunicación a menos que sea tu medio de comunicación de cabecera pero eso ya cada vez funciona menos lo que tendríamos que intentar pensar para ver cómo llegar a más gente es conseguir que estos grupos endogámicos se conviertan en bolas de nieve en los cuales tú hables con tu amigo tu amigo hable con otro y así poder llegar a más gente y eso tiene que ver con estas dinámicas de conseguir que la gente pues se apropie de las campañas y forme parte evidentemente y eso es la última parte que vamos a ver luego o sea que tenemos que introducir es de aquí al 19 bueno pues igual ya no es tan fácil apropiarte de algo cuando estamos hablando de instituciones o de partidos que ya han pasado a ser institución y que no están tan abiertos y están mucho en una coyuntura mucho más cerrada yo estoy totalmente de acuerdo si ves mi presentación he dicho periódicos la capa física porque a mí lo que me está creo que es un problema que tenemos sobre todo por cómo uno se siente más cómodo a mí me encanta el papel yo los libros me los compro ¿sabes? también a veces los leo en internet pero hay que complementar esta es la opción ganadora o sea tenemos que estar en todo sitio en los periódicos de un periódico local diario si podemos o sea contra más capa y más espacio a más franja y más usos cojamos mejor entonces y sobre lo de la endogamia de Twitter por eso intentamos hacer los trending topic porque la endogamia se rompe cuando hace un trending topic porque llega miles de personas que están viendo el Twitter que no saben ni quién eres y dice ah esto que Barcelona en común te ha tronito voy a entrar por eso insistimos ahí en el día a día no en el día a día están tus seguidores también depende como hagas cuantos tengas y también como ayudas a crecer el ecosistema ¿no? para que pero sí salir de la endogamia es justamente el esfuerzo ¿no? que tenemos que hacer vale entonces vamos a abrir ya lo que decíamos de turnos para o sea sí que hay una pregunta importante en todo lo anterior que se haga pero vamos a tratar exceptuarnos más ya en pensar en próximas citas electorales no sé si hay alguien de fuera de España que tenga una otra cita electoral que no sea en 2019 pero vamos a ir más por ahí comentaros sobre la emoción técnica a quien nos ha llegado el correo con la información de su taller que se apunte en una hojita que pasa por ahí para que le llegue luego en las actas y demás entonces pues bueno tratemos de hablar de un poco ver cómo se puede repetir un éxito electoral y cómo vamos a usar las redes y yo por ejemplo voy a meter una semillita que es Twitter está un poco enrarecido ahora no nos gusta tanto como antes lo encontramos un poco ahí en parte porque ha habido esa digitalización de otros sectores de la población más a la derecha incluso podría decir que pronto llegarán gente pagada que estará trabajando de forma militante por parte de la derecha en las redes sociales y por ejemplo se me ocurre también que nosotros ahora de una forma más dentro de un momento que usamos mucho Telegram cómo trasvasamos esa tecnología a la gente se podrían abrir en periodo de campaña canales de Telegram abiertos para debatir temas se pueden hacer cosas como esas entonces pues si podemos ir un poco ya mirando a su futuro cualquier idea yo quería hacer un ejemplo de mucho más pequeño porque de 8 de menos ya sé que son mis redes pero he hecho de menos una cultura audiovisual municipal o sea por nuestro movimiento yo he hecho de menos que exista una canta o sea yo soy feminista y me parece que alguien que ha hecho una campaña de estudiantes como por el feminismo que vivimos que vivimos saliendo poniéndose a sí mismo y bailando reñada siendo una mujer sexy y salando porque he hecho de menos yo soy mayor yo sí que soy mayor no tú ni tú y vivimos una época en que teníamos una cultura nuestros cantantes nuestros cantores nuestros cines era una movía mucho y él interactuaba porque él interactuaba cuando iba a hacer su espacio no teníamos redes ¿verdad? pero hacíamos una parte de interactuado y he hecho de menos esa cultura o sea el audiovisual del cine los videos de YouTube los cantantes actrices gente temática gente feliz no sé si se lo han planteado porque yo creo que están haciendo hasta los grupos durables de algo pertenezco en el tema y yo creo que es uno de las capas pero tenemos como una transforma municipalista y repartimos el periodo de disfrutar diarios como podemos a mirar de la caza para estar también creo que no hay un perfil tampoco rural hay mucho complejo pero no hay una situación igual lo de la cultura audiovisual de ahora la respuesta sería gifs y youtubers y nos lo hemos planteado y lo hemos intentado y no sabemos muy bien por dónde cogerlo tampoco pero quizá porque tiene una cosa para nosotras negativa pero para el fenómeno en sí positiva que es la poca permeabilidad a envites externos o sea es súper difícil conseguir que un youtuber es muy difícil conseguir que un youtuber te haga un vídeo favorable sabemos cómo hacer para influir luego con más o menos éxito pero claro pero eso cantante o la cantante o la actriz o sea tenemos un chistro que es excelente que hagan seguir yo sé que hay un vídeo direccional y que corremos un riesgo pero también hay una parte de la población a la que me parece que tenemos de abrir o de ayudar a la realidad que también tiene eso y si no está tan mal llevado podría ser positiva no sé si estoy totalmente de acuerdo o sea está constatando el fracaso y que no sabemos cómo meterle mano porque nosotros ahora somos capaces desde ahora Madrid de colocar una columna en el país porque ya más si dicen mira la va a firmar un concejal y tal y no somos capaces de colocar de conseguir que haya un vídeo en youtube con 200.000 visitas así con esa facilidad yo 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 incluso diría crear nosotros en youtube sino ser en youtube es decir hoy en día la gente con quien se identifica y quien quiso crear un youtube por ejemplo fue el PSOE y en cambio a mí el youtuber voy a poner muy bien y las que más me ha llegado ha sido Ada en el documental de la alcaldesa hablando directamente a cámara y transmitiéndotelo todo entonces yo estaría líderes que se sienten un minuto al día de la cámara contarte que están haciendo el ayuntamiento yo creo que así dentro de los años habría mucha más gente entendiendo para hacer el proceso que bueno yo quería ponernos un vídeo una de las cosas más guay que está haciendo un chico que se llama Uriol que es de tal porque por lo menos nosotros nuestra base social es alucinante pero es muy mayor o sea nuestros actos la media de edad son de 50 a 65 entonces uno de las cosas que nos preocupa más es el target de 14 de 14 que no vota a 25 ¿vale? y este chico está haciendo este tipo de movidas ah no se escucha espéte lo maté a la serie o va es utilizar para la gente este es el del PP ¿cómo puede al castellar estas informaciones supongo que la alcaldesa no ha entendido lo que le pido decir seguramente para usted el problema es el hecho de que se hayan hecho carteles también en Urugu Tantaló o ARME la generalidad de dicho cartel era precisamente fomentar la implicación de aquellos colectivos de vecinos y vecinas por lo tanto tiene todo el sentido utilizar esas lenguas si lo que se quiere es fomentar la participación de la población inmigrante pero quizás es eso lo que a usted no le gusta la participación de los colectivos inmigrantes porque no le escucha a usted quejarse de los carteles que hace el ayuntamiento son en inglés destinados a los turistas estas piezas se las está comiendo ¿sabes? este es solo YouTube pero en Facebook se las está comiendo la gente con cientos de miles de visitas y es el pleno del ayuntamiento que los más aburrido que puede existir en la historia humana ¿sabes? no puede haber más aburrido que un pleno del ayuntamiento pero está petando esto o sea es un formato pensado con trap esto es chavales de 14 a 20 ¿vale? la gente que está con esta cultura que es pero claro hay que pensar distintos públicos pero totalmente de acuerdo alguna si me dejáis doy una pincelada un poco de las cosas que he ido pensando para la próxima campaña ¿vale? que son complejas y variadas o sea yo creo que hay primero una cosa es que la derecha no es que es que ya están peñas es que ya están pidiendo mucho dinero muchas empresas de mucha parte del mundo que están metiendo mucha pasta para hacer no solo bots robots millones de robots ¿vale? no solo eso sino que están atacando a gente de distintas formas ¿vale? y es una contrainteligencia de nivel el problema es que nosotras yo creo que somos buenos pero no tenemos los medios que ellos tienen pero bueno esto es un tema general que la red ha cogido el tema y no es solo si Twitter tenemos que seguir utilizando todas las capas y Twitter sigue siendo importante porque hay que innovar en cómo conectamos las capas ¿vale? yo creo que hay una cosa y por eso a mí me molesta mucho esto de que hablemos de redes creo que es un error porque no es venga el Facebook el Twitter no es la comunicación estratégica general que tiene que ver con la movilización social con la movilización transmedia multicapa ya mucho más complejo que eso no es que el concejal te haga un postecito de Facebook no es esto tío no es esto hay que estudiar científicamente qué consume la gente información la estrategia la narrativa el discurso cómo impones el frame es mucho más complejo que eso y el audiovisual es muy importante porque la gente que ve internet esto no la gente ve vídeos 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 70% de la gente que ve internet la gente ve vídeos ¿vale? entonces el vídeo es la clave por eso hemos hecho alcaldesa construir las narrativas y los referentes simbólicos que agrupan y que ayudan a avanzar avanzar terreno respecto a los canales pues ya claro los youtubers los gifs todo eso son en verdad como un poco de detalle de estar en las formas experimentar en las formas porque la sociedad se mueve y si nosotros seguimos con las formas viejas y tal y después trabajar desde afuera no solo desde dentro porque una cosa desde dentro al final pues es institucional hay que trabajar desde fuera y contactar incluso nosotros mismos yo para verificar las cosas no me voy a tutelar de Barzán Común me voy fuera y muevo la cosa entonces la traigo ¿sabes? pero hay que saber cómo enganchar cuáles son las personas que están inmolestadas por esto por ejemplo cuando voy a hacer una campaña ¿de qué? ¿de internet? hago una análisis de redes ¿quiénes son las personas que le interesan? este, este, este ok lo llamo le escribo un texto oye ayudarme a esto ¿sabes? hay mucho know-how que hemos construido estos años mucho y hay que socializarlo hacemos cursos y tal y hay que meter otro conocimiento que no separe más la prensa el audiovisual hay que pensar todo ese conjunto cómo está está entramado yo creo que una cosa que hicimos bien el 2016 bueno, no sé ese día mítico estuvimos en Madrid cuando lanzamos la campaña que estuvo Ada y tal que fue muy importante que fue salió el hashtag ahora en común que después hubo unas personas que se dedicaron a robar movidas pero aparte de eso la petamos ahí y abrimos la campaña juntando a la gente y no y conseguimos juntar el capital simbólico si nos yo creo ahora porque la situación no vamos a tirar cohetes yo creo que menos en algunos sitios está la cosa frágil ¿no? es una coyuntura difícil mucho desgaste tal y cual nosotros tenemos que inventar un golpe de efecto un golpe de efecto que reabra porque claro la ilusión del primer día bien pero ahora ya no somos nuevos y ya no es tan fácil sorprender y ser fresco y modernos y todo entonces es importante construir y ir pensando cuáles son con tiempo porque en verdad ya estamos casi en pre-campaña si quieres o sea cómo pensamos esos golpes de efecto que puedan volver por ejemplo el rum-rum se extendió me acuerdo con Paz de Zaragoza decíamos hemos puesto el rum-rum cómo generamos materiales que ayuden el contexto y tampoco tienen que ser marcado con la marca de nuestra candidatura lo que tienen que generar es el ambiente el contexto y la actitud de que tenemos que seguir avanzando en la revolución democrática que hemos empezado y para eso tenemos que volver a abrir volver a escuchar salir otra vez de no estamos en la institución porque por ejemplo ¿qué nos pasa la institución? que yo no estoy y también fue una elección no entrar que los compas mis compas que están dentro de ayuntamientos están bloqueados su imaginación es igual a cero ¿ok? ¿por qué? porque tengo presente 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 tal imaginar abrir la imaginación radical eso es lo que nos ha llevado a ganar y eso es lo que tengo que volver a hacer desde el 19 y eso no se va a hacer desde dentro vamos a hacer desde fuera hagamos un esfuerzo para abrir la imaginación y pensar otra manera de volver a sorprender de volver a entusiasmar pero no se va a hacer desde dentro vamos a hacer un esfuerzo para llevarla de fuera si no no va a entrar y eso yo creo que es como una idea así como básica pero tenemos que empezar a trabajar porque si no no va a salir esto gratis me da por ahí una pregunta ¿está? 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 Y luego también, a lo que decía antes Luisa, del mal en Freddy, qué capacidad que hay de elegir temas. O sea, que el mal en Freddy es una cosa que contiene nada desde fuera y qué capacidad tenemos realmente de imponer o de sacar los otros temas cuando es un tema complejo. En el mismo tiempo, por ejemplo, yo creo que estaba pasando en una comunidad a crecer una nueva carretera que nos va a poner el tema de la contaminación, es un tema choco. Entonces pasa a la vez, un tema es anecdótico, esto de su importancia, otro tema es mental, pero el otro pasa totalmente a ser refirido. Y creo que con toda la inteligencia de las redes del mundo, le hemos podido conseguir que ese tema tuviera la misma capacidad de consultar que el tema de cómo se les faltaba la tele. A lo mejor no es tanto el tema, sino con qué parte del tema te quedas y cómo lo enfocas y tal. O sea, no recuerdo nada más cansino en términos de dejar ya de hablar esto en la tele, por Dios, que el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. Si hubiéramos sido capaces de hilar ese relato con esa… es una superautovía de mierda, ni me lo sé yo, fíjate, no me he enterado exactamente qué ha sido, pero si hubiéramos sido capaces de hilar el relato con esa planificación de construir esa autovía con la contaminación, pues a lo mejor sí que habría sido igual de mediático que el más previo, solo por decir que no tiene tanto que ver con el tema, sino con cómo lo construimos. Y conecto con esto con la pregunta de Twitter. ¿Twitter desaparecerá? Porque Internet es así. No sé si os acordáis de Fotolog, que era una cosa que antes teníamos todo el mundo, y luego Twenty, y luego… O sea, vamos cambiando de plataforma en plataforma, pero lo que tenemos que trabajar y poner el esfuerzo no es en si estamos en una plataforma o en otra, sino qué tipos de mensajes lo petan, ¿no? Y este vídeo que Torres nos ha enseñado en YouTube, pues también se podría estar viendo en Instagram, excepto que a lo mejor lo tienes que hacer cuadradito, pero ya está. O sea, que pensamos más en contenidos, que si estamos en un sitio o en otro. Yo creo que sí, que Twitter cada vez es un sitio más inhabitable y de aquí a un par de años probablemente, pues, estemos más centradas en Instagram, en Facebook o en otros sitios nuevos. Pero no me preocupa eso tanto, sino pensar cuáles son los mensajes, los relatos, los formatos que traspasan más allá de que estén colgados en Twitter o en otro sitio. Y lo mismo con lo de los temas. No me preocuparía… O sea, no es tanto como… Ahora, que no hablamos suficiente de contaminación, no, es que no somos capaces de hacer ese relato, de explicarle a la gente que esa autovía que están aprobando hoy es la que va a hacer que mañana o el año que viene haya dos días en los cuales no pueda ir al centro y además el drama no será que no puede ir al centro del coche, sino que no puede respirar. Yo creo que… Yo siempre digo, no, que ni es la revolución Twitter, ni la revolución Facebook, ni nada de eso. Es la inteligencia colectiva que apropiamos lo que hay. Como la primera internacional se convocó por telégrafo. Peña, había frikis que en toda la época. Lo que pasa es que ahora, pues, los frikis somos más y tal. Pero, ¿sabes? Más allá de Twitter, que yo creo que hay que seguir estando. Bueno, por ejemplo, Facebook, yo creo que erróneamente… Yo odio Facebook, ¿vale? Pero hay que estar en Facebook porque ahí sabemos cómo se hace la cosa. Y yo creo que ahí se ha socializado poco el conocimiento sobre cómo petarla en Facebook. Y se puede, y se puede petar mucho y tal. Claro, no depende solo de que tú eras bueno en Facebook. Pues si él estaba colado en Facebook, pues lo petas mucho. Entienden que no es solo ni los canales, es los agenciamientos políticos de los personajes y los canales, el contexto. Son un montón de elementos ahí. Yo exploraría por otras cosas, que no puedo dejar Twitter y tal. Y después también, o sea, al final lo que conseguimos es centrar la atención colectiva sobre asuntos, ¿no? Y, claro, no podemos centrar la atención colectiva sobre millones de asuntos. Y esa es una de las dificultades. Por ejemplo, en verdad nos pasa. Pues yo qué sé, el gobierno tiene las prioridades del gobierno son las problemas sociales, ¿vale? Yo lo entiendo y lo asumo. Pero, por ejemplo, para los temas que yo trabajo de tecnología, democracia, digital y toda esa parte, pues no son una prioridad para el gobierno. Y aunque nosotros lo expliquemos muy bien, pues se va a hablar de otra cosa que no es el tema. Y esta es otra de las complejidades que tenemos en el campo. O sea, que no podemos poner todos los temas a tema. Porque entonces, ¿cuál? La atención es un recurso escaso y si bombardeamos la comunidad con 700 temas, tampoco, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que tengamos que olvidar los temas, sino que, para mí, por ejemplo, en el campo de tecnología, pues nosotros estamos intentando, aparte de los canales del ayuntamiento, que no le dan mucha bola a nuestros temas, crear un propio ecosistema de comunicación para esos temas, ¿sabes? Y un ecosistema de comunicación no es solo unos Twitter y unos Facebook y una chorrada de vinagre, sino también es un espacio en crític, ¿no? Que es un periódico muy influyente aquí, es también una radio no sé qué, y eso contenido va de esta radio va aquí. ¿Sabes? ¿Cómo hacemos proliferar y darle potencia al ecosistema crítico municipalista y después sectorial de cada parte de los municipalismos? Pues yo qué sé, el campo feminista, pues todo el ecosistema ahí, ¿cómo se pueden abrir más espacios? O sea, que en verdad, yo creo que lo que tenemos, más allá de Facebook y Twitter y estas movidas, es cómo pensamos cómo construir un escenario de comunicación y un ecosistema que sea complejo, múltiple y que tenga todos los palos. Y este yo creo que es el trabajo de fondo, que tampoco pasa por un medio, ¿no? Está, yo qué sé, el salto, ¿no? Yo no creo que ahora la cosa pasa por un medio, pasa por un ecosistema crítico de comunicación distribuida entre lo digital, lo analógico y lo mediático. Pero tenemos que fortalecerlo, ese es nuestro trabajo político para llegar a las elecciones, que tengamos ahí cañones para disparar en todos los frentes y con múltiples lenguajes y múltiples públicos, ¿vale? Y eso no es ni Facebook ni Instagram, habrá Facebook, Instagram y todo lo que haga Bacafalpa. Pero lo importante es, yo llegué a Barcelona Común y dijimos, aquí la Comisión de Comunicación, somos importantes, ok y tal, pero cada persona soy su medio de comunicación, ¿no? Como decíamos Indy Media, don hate the media, become the media. Nosotros somos los medios y si nosotros tenemos miles y miles de personas no de comunicación y tal, somos imparables porque eso la derecha no lo va a tener. O sea, tiene gente y están organizados y tienen billetes y tal, pero la inteligencia colectiva que nosotros podemos construir y una masa distribuida de comunicación es nuestra mayor potencia. Por eso es muy importante, yo que sé, compañeros, hay que seguir feliz porque están los compas de Ciudad Futura y tal. Pues en Barcelona Común hacíamos trayeres de formación para 60 personas de 5 horas de cómo se gana el Twitter, cómo no sé qué, lo otro. O sea, tenemos que involucrar a cada activista que está en nuestra movida a que se convierta en un experto y que comunique sus cosas. No la comisión de comunicación comunica por mí. No, todos comunicamos y tenemos que ampliar nuestra potencia de comunicación distribuida en multicapa. Bueno, pues vamos a cerrar porque ya quedan dos minutos. Si os queréis acercar y luego comentar alguna cosa, pero bueno, espero que haya sido útil y que hayamos sacado muchas ideas para 2019. Seguiremos dando la batalla. Gracias.